Porque ella iba a salir a hablar en el valor de la verdad, ¿ok? Entonces, como Cristian ya estaba en comunicación con ella, digamos, para no estar peleado, sino llegar a este juicio de la mejor manera y que ya acabe. Es imposible llevar un juicio de buena manera. Bueno, pero es mejor... Porque alguien te manda a alguien que lo de la mejor manera. Pero todo bien contigo, ¿ah? Te meto en la cárcel y yo te doy la de todo. Así como me hizo la cantina en Sabre. Claro, claro. Pero es mejor. Pero no se hace mala gente conmigo, claro. O sea, hay que ser consecuente. Abráceme cuando pide. Pero es mejor. Ahora, como te digo, ella no le contestaba porque, claro, seguramente iba a tirar barro con ventilador, como lo he hecho ahora, que me ha embarrado a mí. Yo no he salido porque Cristian me lo ha pedido. Yo he salido porque a mí me han puesto objetivos que no lo son. Como se les dio. Como que estoy haciendo así es. Pero de verdad sí pareces. Porque llamas y le dices, ya pues, contéstale. Yo la verdad no sé qué es lo que quiere, pero mira, la verdad es como que estás intermediario para no decirlo. Yo te voy a contar. Lo que pasa es que Vania es muy emocional. Ella es muy emocional. Y ella todavía tiene algo acá en el corazón. Tú has dicho. Lo que tú querías decir es que Vania hace todo esto porque está despechada. Sí, ella sigue despechada. Y yo en realidad, ¿cuál fue mi estrategia? Mi estrategia fue florearla y decirle, oye, ¿sabes qué? Cristian quiere hablar contigo porque siente estas cosas. Y hay muchos más audios. Ella ha puesto lo que ella quiere para que le conteste. Porque Cristian quería saber qué hablaba en el valor de la verdad, ¿no? Porque si están llegando a un consenso, están llegando a un acuerdo de comunicación para que esto termine, ¿para qué va a salir a hablar? ¿Va a seguir metiendo barro? Javier, pero tú en el audio le haces ver lo que él todavía está encandilado por ella. Claro, es que la floreé y cayó redondita. ¿Cómo dices? La floreé y cayó redondita. Ah, la floreó. Él es psicóloga. Psicología. Él le dio psicóloga. Y Peluchín, ¿nunca ha floreado un amigo o ha floreado un amigo? La verdad que con amigos así, yo también quiero. Claro, y ahora ella se hace la indignada. Mirá, Peluchín. Ella se hace la indignada. ¿Y por qué no se hizo la indignada cuando se quedó con los 6.000 dólares de Cristian? Cuando terminó, ella se quedó con 6.000 dólares de Cristian. Fueron mucha gente a tocarle la puerta, a pedirle los 6.000 dólares. ¿Y de qué eran esos 6.000 dólares? ¿Un préstamo o de chora? No, simplemente Cristian le dijo guárdame esta plata y ella como terminaron se quedó. ¿Guárdame esta plata? Es indignada ahí. Uy, no, pero mejor arregla. Supongo que todo lo que tú dices es cierto. Yo también tengo que estar indignado. Que Vani está despechada, que le dio plata y se la quedó. Ya, es despechada, chora, todo lo que Cristian está diciendo. Pero, eso no tiene nada que ver con que Cristian igual le estaba calentando el agua. Riquisísima. Mira, yo te digo una cosa. Vani debe tener miles de audios de Cristian y te apuesto que interdiario los escucha. Porque ella yo creo que, por eso que no lo suelta, porque no es feliz. O sea, déjalo ser feliz. Pero tampoco Cristian se lo ve muy feliz y digamos ser ruso. Déjalo ser feliz. Déjalo ser feliz a Cristian. Ahora. Me voy a la GoPro aprovechando la música. Sí, qué miedo. Cada vez que... GoPro, señor director. Ahí va rodillo. Cuando dice GoPro... Cristian Domínguez demandó a Vania Blue Down por 100.000 soles. Cantante de cumbia afirma que mensajes y audios de WhatsApp son falsos. ¿Falsos? Fecha 27 de abril, 7 y 30 AM. Esto es de hoy. Dice el cantante de cumbia, Cristian Domínguez, demandó por difamación agravada a su ex pareja, Vania Blue Down, después que ella afirmó que él es mujeriego e infiel. Escúchame. La querella fue presentada el lunes en la mesa de partes del Poder Judicial. El copiambero solicitó el pago de más de 100.000 soles de reparación civil porque considera que Vania le causó daño al mancillar su honor y buena reputación, dice, en los medios de comunicación. Oye, Rodrigo, pero si Cristian ya había aceptado que sí es su voz. ¿Cómo van a mancillar así? Dice que cota el 2013. Peluchín. ¿Cómo le va a decir mujeriego a Cristian Domínguez? Franco, Cristian ya había aceptado que sí era su voz. Que le gane la demanda. Peluchín, tengo una cosa más. Por si acaso el primero de mayo voy a estar en las palmeras de Trapiche. No, ya factura, ya factura, ya factura. Así que lo sentamos a todo el mundo. Primero de mayo en las palmeras de Trapiche. ¿Vas a estar en dónde? Oye, Vania, tengo que decirle a Vania, Vania, mira, no te funcionó cuando me pediste que Cristian te compara el carro. No te funciona esto. Ya, pues, ¿qué más? Ya, déjalo tranquilo, déjalo ser feliz. Y todavía me metes a mí. No seas contigo. Déjalo ser feliz. Franco, ¿tú has visto en televisión todas las pruebas que se han sacado donde los audios sí son de este año? ¿No te parecen suficientes? Lo que pasa allí es que ahora mismo el WhatsApp se puede trucar. El WhatsApp tiene un formato tan simple pero los mensajes de voz no. La voz no se inventa, no se crea. Cristian ha aceptado que es su voz. Sí se puede trucar. Sí se puede trucar. O sea, todo es trucado, todo es mentira. Vania es una hacker maquiavélica despechada. Mira, Gigi, Peluchín. ¿Por qué creen? Pregúntale a sus ex. Sus ex han salido a decirle que Vania es mala. ¿Por qué se peleó con la mayoría de ex? Porque la mayoría de ex siempre dicen eso. Si no, no seguirían tu ex, serían tu novio. Lo que es posible es que Vania haya tramado todo esto para vengarse de la demanda que le hizo el año pasado. Y efectivamente sí le aceptó verse, efectivamente le siguió la conversación en WhatsApp, todo para que un momento, espérate más. Chao, mi, 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 le decía. Ahí, mi, 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 mi. No, esos son pasados. Riquísima le decía. Riquisiquísima. Pasado es. Chapada, chapada. Chaparo. Garzado. ¿Y qué opinas eso de que en el fondo musical estaba una canción de Arcángel? Es puesto, los hackers. También es puesto. Porque claro. Mira, este, vete a Wilson y este... En Wilson te lo hacen. En el stand 3-0-2 se vas a encontrar, pero no te imagino. No sabes, acaso. Ay, Franco. De verdad. Francamente, eres amigo de Cristian Domini. Se nota. Pantallazo, señor director, por favor. Vania, sigo, so, come loco, confirma juerga, pero jamás tuvo un romance con fe. Claro, a mí me preguntaron si tenía una fe. No dijeron que yo subí y luego bajé. Claro. O sea, ya saben, bueno. Yo lo que no entiendo es por qué las preguntas son en inglés. Vania Bludao jura que no es Pinocha y aunque en el valor de la verdad dijo que solo conoció de hola y chao al futbolista Juan Loco Vargas, ayer sí reconoció que participó en una fiesta en un exclusivo hotel de San Isidro. ¿Y solo hablaron con el y chao? Bludao confirmó que conoció a Vargas y que bailaron tal como se había dicho. Dice, nunca tuve una fe. Una fe es un romance y yo no he tenido un romance ni nada. Una fe es un romance. Ella tuvo un choque jugo. Pero una fe significa un romance. Lo que pasa es que la palabra fe para algunos puede significar una cosa y para otros otra. Bueno, pongan el world reference. Claro. Escúchame, no es un romance, yo no he tenido un romance ni nada. Después de ese día nunca más lo he visto. Eso significa una noche, un choque y fuga. No significa una fe, pero... Pero que tampoco digas que fue un only chao. No juegues con las palabras para hacértela loca tampoco. Claro que la idea es si tuvo algo, ¿no? Ya, dice, no dijo Bania que jamás mintió. Hay que ser más analíticos en responder la pregunta. Yo he respondido tal cual la pregunta. Yo solo respondí la pregunta y yo me basé en la pregunta. Yo no he mentido en ningún momento. Sí me molesta que me iban pinocha. Así como ahora me están diciendo mentiras, mentirosa, molesta cuando obviamente dice la verdad y ponen en tela de juicio lo que uno ha dicho. Repito. Bania ha bludado y se encuentra con el loco Vargas. Ahí dice, bueno, todo más de lo mismo. Ahí está. El que no mintió fue el zorro. Bania te acaba de mandar contado. ¿Qué cosa quieres? Ya. Ya. Ah, no habla, no es que era mi volumen. ¿Suena o no suena? Renzo, mejor de tu propio celular. ¿Suena o no suena? No, simplemente ella está mostrando. Ah, ella está mostrando los videos. Ah, ya. Ahí está Cristian Domínguez. Está mostrando todas las conversaciones que nada de hacker ni que nada. Con fotito, con todo. Mira, ella también le está mandando una foto, que no se haga la acosada. No, ella ha seguido el juego. Porque bien que le responde, ¿ya? Ella ha seguido el juego, pero la duda es, la habrá seguido el repósito. No hay audio, así que sube tu retorno nomás, Día y Sanes. La habrá seguido el repósito. Mira, ahí está, es como, mira, ahí está, ahí está toda la conversación. ¿Dónde hay un hacker? ¿Dónde está Wilson? ¿Dónde está el qué? Aquí, a ver, amigo de Cristian, Franco Cortés, dime dónde está el hacker aquí, ¿dónde? ¿Dónde? Claro que sí. Ahí sube, baja, regresa. Claro que sí. Y ella todavía, que vive en Miami, y ahí la gente está, 10 pasos más adelante que nosotros, te lo aseguro que es frutada. Es que la palabra de Densi, ¿qué es? ¿Acaso? Pregúntale a Milena. Mar Zuckerberg, ¿de dónde es? Oh, my God. La viveza del peruano no la tiene nadie. Mira, Mar Zuckerberg, toda esa gente, todos esos genios, ¿son de allá? O sea, esa gente está pasando así. ¿Tú crees que Bani ha hablado con, 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 con Mark Zuckerberg para que pueda hacer esto, no sé, quizás, con Bill Gates, no sé, tiene algún tipo de asociación. Por favor. Pero si su hecho está pintado. Eso sí estoy de acuerdo contigo. Su hecho está pintado. No, su nuevo novio está pintado. Ah, el ex, el nuevo novio, el matrimonio ajeno. ¿Pero por qué tú prácticamente pones la mano al fuego por Cristian Domínguez? Porque eso es la verdad. ¿Pero cómo sabe? ¿Tú cómo sabe? ¿Tú cómo sabe? Y luego no sabes qué me encontré. Además, cuando le hablaste a Bani le dijiste, yo hace tiempo no sé nada, no lo jugué, así como usted. ¿Cómo puede asegurar algo que no te costa? Claro, porque estamos trabajando cada uno a su lado, pero yo a Cristian lo conozco desde los 12 años. Yo he cuidado con él, o sea, yo puedo conocer. ¿Tú pones la mano al fuego por Cristian? Pero yo que sé lo que hace en un momento de calentura. Por supuesto. ¿Tú pones la mano al fuego por Cristian Domínguez? Ahora sí, Domínguez. Ellos están felices. No, y no te ha gustado, ¿te parece que Cristian y que Carla son felices? Y que ahora no es momento de que cuente algo porque va a arruinar el matrimonio, no. Ella te ha preguntado otra cosa. ¿Tú pones la mano al fuego por Cristian Domínguez? Claro, por supuesto. O sea, no es que ponga las manos al fuego, no simplemente estoy diciendo la verdad, nada más. ¿Tú verdad? Hasta donde tú conoces. Pero es que es mi verdad, es la verdad de Vania, o sea, acá esto va a ser un... La verdad es esa, o sea, que no se invente ya, que facture con otro. No lo ha funcionado con otro y... Pero tú también estás facturando ahora con ellos. No, yo no estoy facturando, yo no iba a salir, o sea, yo no he armado esto para salir. porque yo soy artista, yo soy cantante, o sea, yo canto con Eriguelera, tenemos una banda que se llama La Nueva Era, yo he cantado en La Joven Sensación, tengo 10 años metidos como artista, como cantante, o sea, yo no estoy facturando recién. O sea, yo he salido porque me han dicho que soy un Celestino, etcétera, 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 y voy a comer. Y no ha sido Celestino. No. Pero si tú, el audio mismo dice atiéndelo. Claro, porque lo que pasa es que ellos arreglaron para ser amigos. ellos arreglaron para ser amigos con un tema legal. Y ella si sale, me parlo de la verdad, de hecho que va a salir a tirar barro con ventilador, ¿no? Y Cristian dice, total, estamos quedando en un acuerdo. Una cosa es que si Bania habla, tu amigo y su nueva pareja que Jarlate a la zona van a entrar en conflicto, es un poco duro para ella, acaba de dar a luz y todo eso, ¿con qué? ¿Quieran tapar el sol con un dedo? No, no. Repita la parte donde él, la misma voz de Franco Cortés habla con Bania de parte de Cristian y le dice qué señor director. Me veo bien. Tranquila, feliz y muy linda. No, pero todo bien, dile que todo bien, que no se preocupe, que yo estoy muy bien. Pucha, alucina que yo no lo veo mucho a Cristian ya, este, Bania, pero sí, me, sí, este, sí, no está, no está contento, pues no, no está feliz. Pero caramba, te pone todo eso y no dice nada, él me ha escrito todo eso que te ponga para acabar esto. Y eso no es ser terefino, además de Alcahuete. No, mira, lo que pasa, ¿no acaba de decir ahora que no está feliz? No, mira, lo que pasa es que a Bania le encanta que hablen mal de Cristian y mi objetivo era que ella le conozca ¡Ay, cuérdate! Freud, Freud, claro, le fascina, le encanta, o sea, goza con que hablen mal de Carlos. Ya me di cuenta porque eres amigo de Cristian, ¿no? Igual de Cine. Igualito. ¿No? ¿Qué dices? Bueno, Franco. Lo que menos eres el de Franco. No, claro que sí, soy bien franco, mi corteza. Bueno, si salió a hablar un poco mal de, digamos, entre comillas, es porque, o sea, ella sí puede decir lo que sea y quedar así en punto. Yo le digo la verdad. Ahí, ahí está, eso es. Pero qué, oye, devuelve los seis mil dólares, no te hagas la loca, ahí sí no te indican. Ya con esto que estás diciendo le quita, le quita peso. ¿Qué cobran la plata? ¿Era tuya también en algún porcentaje? ¿Tú por qué te cagas de cobrarle a Bania? Yo soy el mejor amigo de Cristian y Cristian me mandó a mí también a cobrarle, ¿no? Oye, devuelve la plata, ¿no? Tú eres hombrecito amarillo ahora. No, pues, pero, oye, ¿pero qué? ¿Tú no tienes un mejor amigo? Imagínate, si tienes alguien que cobrarle, pásame la voz, yo voy ya. Oye, si alguien te debe, ya sabes, ¿sabes? No, y no presta, y no presta. este, y, te digo una cosa, no solamente fui yo, fueron varias personas a cobrarle la plata y se la quedó, olímpicamente, se la quedó. Ya. Se la quedó. Ahora Bania es chora, Bania tiene que defenderte porque fraco está diciendo que eres chora. No, yo no he dicho nombre, ojo. Hacker y despechado. Ojo, ojo, y yo no he dicho nombre, yo no me he referido a nombre, estamos conversando en un contexto y yo no he dicho ningún nombre. Ay, es inteligente, se asesoró con un abogado, que inteligente eres. Claro, tengo a Caillón al costado. Va cambiando, va aquí, la acomodada. De verdad que Cristian, Cristian te puede, todo el corazón te va a quitar el saludo. Bueno Franco, ha quedado clara tu versión, es justo que le pongas, que te desviendas y que digas tu parte. De ella que la gente te crea es otro camino, ¿no? Gracias por el enlace.